Haremos un poquito más, hombre, apuértete bien. Bueno, mis amigos, miren, acuérdense que estamos en la colonia Rodolfo Landeros, en eso de la Kermés Baile, y la verdad me da mucho gusto ver este panorama. Aquí tengo a mis dos amigas, 100% de barrio, a las dos, me agradecen y me respeto para las dos. Oiga, morenita, pues quisieramos que nos dijeras algo al respecto. Acuérdense que ella es de Villa de Nuestra Señora de la Asunción, y en cada Kermés Baile que tenemos en Aguascalientes, ella no falla, porque siempre hace algo por alguien. ¿Cómo te sientes de hacer algo por alguien, mija? No se pongan su cubrebocas para que la vean. Sabemos que tiene su cubrebocas, pero no se lo ponga, mija, mírenla. ¿Ya ven? Así es. A ver, mija, algún comentario que nos digas al respecto. ¿Cómo te sientes? Continuar haciendo algo por alguien, porque no es la primera vez. Van varias entrevistas que hablo contigo. Me admiro, señor, me respeto para usted, por todo lo que hace para los bores de Aguascalientes. Adelante, mija. Ahí estamos, ¿está bien? Miren, mis amigos. Miren, acuérdense que venir a una Kermés Baile y comer, es apoyar. Sí o no. Córtese bien, ¿sí o no? Córtese bien, carnales. Miren, mis amigos. Este es el panorama que tenemos en la corona Rodolfo Landero. ¿Se acuérdense? Que venir a bailar, venir a comer, es apoyar. Mírenla. Sí o no, señorita. Córtese bien. Miren, ya no. Póntate, póngate ¿Qué les parece mis amigos? Este es el panorama que tenemos hoy en la colonia Rodolfo Landero En esta quermesa en apoyo Saludos carnal, pórtese bien, mírenlo Pórtese bien, mírenlo Pórtese bien carnal, mírenlo Mira que se pórtese bien Así es mis amigos, este es el panorama que tenemos El día de hoy vean ustedes La cantidad de personas Lleno total, fuerte bien carnal Mírenlo Y póngase a bailar, ántele No pares Miren mis amigos, aquí tenemos Acuérdense que hoy 28 de febrero Es el día de San Juan de Estadeo Y aquí tenemos, mírenlo 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 Aquí tenemos, aquí tenemos Aquí tenemos, ellos son los creadores de las motos Mírenlo Saludos Suscribete 我覺得 Saludos a su amante porte muertos Mírenlo Mírenlo Pórtese bien carnal Me siga bailando Ándenle Mírenlo No Mirenlo, fuerte bien carnal, siga bailando, de una uña del periodo con la voz, mirenlo, fuerte bien ánimo Mirenlo, fuerte bien carnal, siga bailando, mirenlo ¡Aquí sea! ¡Woo! 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 Se despierta la ciudad, sale el mundo a trabajar, ya comienza la zona, la sirena está en portar ¡Woo! 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 ¡Woo!